Yo quiero saber por qué el gato maúlla, verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir, lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Yo quiero saber, ¿para qué sirve la luna? Yo tengo tantas preguntas, ¿por qué salta la pulga? Yo quiero saber, no quiero dormir, lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Yo quiero saber por qué el gato maúlla, verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir, lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Yo quiero saber, ¿para qué sirve la luna? Yo tengo tantas preguntas, ¿por qué salta la pulga? Yo quiero saber, no quiero dormir, lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Yo quiero saber, ¿por qué el gato maúlla, verde por fuera, roja por dentro es la sandía? Yo quiero saber, no quiero dormir, lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Yo quiero saber, ¿para qué sirve la luna? Yo tengo tantas preguntas, ¿por qué salta la pulga? Yo quiero saber, no quiero dormir, lo que ahora pasa aquí voy a descubrir.